El FBI es la agencia de orden público más sofisticada del mundo y persigue a los delincuentes más peligrosos. A continuación, un hombre de mediana edad busca un poco de excitación. Era como cualquier cliente de un club de striptease. Y aparece muerto. La policía se pregunta si hay relación entre ambas cosas. Ella dijo que le había matado porque le habían obligado a hacerlo. La policía interrogó a todos los novios de la bailarina. No está permitido que los novios o los maridos estén en el bar. Finalmente, con las pruebas forenses y un poco de suerte, bailando con el diablo. Muchos jóvenes, hombres y mujeres, sueñan con trabajar en la industria del cine o la televisión. Pat McRae consiguió cumplir este sueño y era bueno. Trabajaba en la televisión pública de Iowa como coordinador de producción de vídeos. Era muy querido y muy simpático. Siempre que le veía, estaba sonriendo. McRae solía cumplir largas jornadas de trabajo. Por desgracia, eso pasó factura a su vida privada. En 1997 se divorció de su mujer, con la que había estado 12 años casado. Fue muy duro para McRae, pero a pesar de todo, siguió siendo un abnegado padre para sus dos hijos. Cada miércoles íbamos a casa de mi padre y veíamos la tele. Nos lo pasábamos bien. Él venía a verme cuando jugaba a fútbol. Íbamos juntos a los partidos. Salíamos con él. Nos llevaba a comer fuera. Según la policía, la explicación dada por Andrea de que había sangrado por la nariz durante la refriega, era probablemente lo único cierto de toda su historia. Así es como había llegado una gota de su sangre al edredón en la cama de Pat. Andrea anduvo por toda la casa intentando limpiar la sangre. Pero simplemente había demasiada. Las cortinas manchadas en la ventana indicaban que las... Cuando Mars volvió, Andrea salió por la puerta de entrada y la cerró. Y dejó sus huellas con sangre fresca en el porche de la entrada. Varias horas más tarde, cuando Andrea se dio cuenta de que había olvidado la cartera en la casa, regresó y dejó otras huellas de sangre seca superpuestas a las anteriores. Eso demostraba que había estado en la casa en dos ocasiones distintas. Y que Mars Davis había dicho la verdad. Dijo que había matado a un hombre. ¿Y dijo por qué? Porque se lo habían mandado. ¿Quién lo había hecho? Unas voces que oía en su cabeza. Andrea Morris, casi irreconocible desde sus días de bailarina de striptease, siguió afirmando su inocencia. Pero el jurado no creyó su versión. En octubre de 2007, la declaró culpable de asesinato en primer grado y la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. se lo había merecido. ¿Sabe? Fue algo realmente horrible. Y yo me sentí también muy mal de haberle hecho eso. Pero no tenía otra opción. o vivir con eso el resto de mi vida o... Recuerdo cuando le comunicaron su condena. Yo le dije que me había quitado al único padre que tendré jamás. Y ahora espero que se acuerde de eso cuando muera sola en su celda. Que se acuerde de mi cara y que se acuerde de lo que hizo. El caso del asesinato de Pat McRae demuestra que una simple gota de sangre puede ser decisiva para condenar o exculpar a alguien. Cuando calculé las probabilidades estadísticas de encontrar una coincidencia con aquella muestra de ADN, resultaron ser de menos de una entre 100.000 millones de personas. Así de difícil sería encontrar a alguien con el mismo perfil de ADN. Es muy satisfactorio que una prueba física establecida desde el principio en el escenario del crimen acabe siendo decisiva para situar allí a la culpable y para condenarla por ese crimen. Déjame un comentario indicando tu nombre.